No sé qué sabe tu piel Si no, dame solo alguna pieza pero dame una pista para que pueda encontrarte Dame todo lo que tú solamente quieras darme Todo lo que quieras tú menos la cura Déjame seguir viviendo esta locura Dame todo porque yo no dejaré de quererte hasta la última nota Te he desnudado mil veces y me he tocado tu ropa Y nunca voy a olvidarme de esos dos ojitos negros Que pasan a visitarme cada noche por mis sueños Y he entendido que no se puede detener porque tú eres la mujer Te amo, te amo, te amo, te amo Y te prometo que ahí estaré por si las moscas Aunque tú no me conozcas Meleni Andy Clay Muchichi Voy a ponerme en complot con tus amistades Y con el argot y la que te lee las cartas del tarot Pa' que te diga con que Mercurio esté retrogrado y haya relámpagos Cada vez que anochece hay un hombre que le pide adiós Que en un abrazo se funda tu alma por la mía Que sea su inspiración, que sea poesía, que sea mi sol de noche, mi luna de día Probabilidades pocas pero toque estar pensando en ti Le escribo al mar en una botella todo lo que tú eres para mí Aunque no te des cuenta de lo que yo sienta No dejaré de quererte hasta la última nota Te he desnudado mil veces y no he tocado tu ropa Y nunca voy a olvidarme de esos dos ojitos negros Que pasan a visitarme cada noche por mis sueños Y he entendido que no se puede detener Porque tú eres la mujer Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Y te prometo que ahí estaré por si las moscas Aunque tú no me... Tú no lo caras Por si la moca Aunque no me conozca Pero toca estar pensando en ti Le escribo al mar en una botella Todo lo que tú eres para mí Inalcanzable como una estrella Pero toca estar pensando en ti Le escribo al mar en una botella Todo lo que tú eres para mí Inalcanzable como una estrella Pero toca estar pensando en ti Le escribo al mar en una botella Todo lo que tú eres para mí Aunque no te des cuenta de lo que yo sienta Pero toca estar pensando en ti Le escribe el mar en una botella Todo lo que tú eres para mí Inalcanzable como una estrella Pero toca estar pensando en ti Te amo también Muchísimas gracias Gracias chicos, buenas noches Gracias por el cariño y por la energía, de verdad que sí